Hola, muy buenas noches a todos, les damos aquí la bienvenida al nuevo Bambalina de la Escuelita 5 de Canal Farándula Gay. Así que hoy vamos a ir a buscarla a todas porque estas weonas se esconden, sí, se esconden y de repente encontramos algunas que andan por ahí escondidas, haciéndole a su menjunje o en el baño chupando, ustedes ya saben qué. Así que vamos camarita amiga a empezar con todo este webeo y a darlo lo mejor posible porque una de igual se pone nerviosa. Cuando uno va a buscarlo, ustedes saben, el witty tuyo y todo. Así que vamos camarita amiga, sígueme porque vamos a ir a buscar a esta embaraca y vamos a ver de qué vienen hoy día, porque hoy día es temática villana y de villana hasta no tienen nada, ni una gracia. Vamos, sígueme. Ay, aquí está, pero la barbaridad que le quitamos, le quitamos el puesto a la amiga aquí. Así que sígueme. Ay, miren quien viene llegando y atrasa a la weona. ¿Cómo estáis, maraca? Miren tu mamita, estoy así porque se me corría hasta la pestaña, mira. Oye, weona, ¿por qué viene llegando tan tarde? Porque mira, weona, estoy todo desmorado. Ay, weona, pero tardaste, pero ella estuvo desde ayer maquillándose y todo. Me estoy echando a lluvia, yo vivo aquí así de moradita. Oye, weona, pero que rey que venís de Úrsula y todo te toma. Sí, hasta con la teta salía y todo. Mire, ya, pero vamos, ya, hoy día hasta teta y todo, ¿pesón parado o pesón agachado? No, de todo un poquito. Eso me encanta. Porque tengo como seis personas como las chanchas. Ay, con Jamie Marry como las perras, ella, pero uno... ¿La chancho igual, pues? Ah, es que yo no conozco de los chanchos. Es que nunca he ido a una granja educativa, que yo soy pobre, ella. Pero bueno, ante todo, me estoy tomando porque quiero ver el mes antes del show. Eh, nada, para darle a todos los chicos. No, pues y vos fuiste la más buena porque yo venía saliendo y tenía que ir a seguir a la otra. Y justo apareciste vos la más hueona largo, siempre. Siempre se cagan a la que tiene más votos, pues como eso, como es la hora. Eh, ya, como... Oye, amiga, así que no porque vos no te vayas a ir ni para adentro, ni para afuera, ni para un lado. Así que vos te dejo este hueveo porque vos tenís que seguir entrevistando a la otra. Y te pasó por hueona por llegar tarde también. Así que te paso el micrófono. Siempre llega la hora, tú lo sabes. Sí, obvio. Entonces, amiga, te dejo el micrófono. Adelante, Amaro. Bueno, total, se me da la pestaña por el lado. Tengo la cara chueca igual. Bueno, vamos a buscar una de las chiquillas para grabar la camarita. Ah, no, venga mal acá, no se escape. Y mire que me encontré, mi hermanita. A la Morena Cachetona. ¿Cómo estáis, Morena? Hoy día estoy muy bien, estoy muy contenta. Hoy ya estoy muy mala, más mala que nunca. Y vengo a vengarme de todas las que dijeron que me tenía que ir. ¿Y qué opinan ahí de que la Mario por fin llegó? Estaba bueno que ella viniera porque muchas vacaciones yo las vi con sus vacaciones en Cartagena. No de India, por supuesto. Pero qué bueno que volvió, qué bueno que volvió la prima, qué bueno que volvió del COVID. Porque igual es una enfermedad bastante preocupante y estamos en alerta hoy día, ¿o no? La Marita amiga no le crean porque esta es falsa. Se hace la buena y después la va a buñalar a todas. Ya pues amiga, con eso te toca a ti ahora seguiré trayectando. Chao, camarita amiga. Gracias Delia, adelante estudio. Bienvenidos hoy día, una noche más a la escuelita número 5 en temática villanas. Mi nombre, como ya lo saben, Morena. Vamos a buscar ahora a las concursantes. Y tenemos aquí a una de... No sé si esta persona es una persona de verdad o está haciendo un cosplay, no sé. Mira amiga, soy como tú. ¿Por qué te ponen los cuerdos? No, 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 no. A mí no me ponen los cuernos. Yo ya tenía los cuernos bien puestos antes de... Andy, ¿cómo estás hoy día? Bien, ¿y tú amiga? ¿De qué venís tú? Yo hoy día vengo de un personaje muy oculto que te lo voy a revelar un poco más tarde. Pero hoy día quiero saber de qué viene hoy día. ¿De minotauro? ¿De... No, yo hoy día vengo de Maléfica. ¿De Maléfica? Oye, ¿y a esta Maléfica le pidiste los derechos a Disney o no? Ah, no. A una siempre pirata, siempre trámpuga, siempre poblacional. Oye Andy, te quiero preguntar algo. La semana pasada estuviste al borde de ser la segunda eliminada oficial de la escuelita número 5. Imagino que hoy día tiene algo más preparado, tiene algo mucho mejor. Me imagino que se aprendió el lipsync, por supuesto, ¿no? Hoy día vengo con acto voto, con eso lo aseguro. Mira la otra con voto. Pero eso no quiere decir que te salves del lipsync. No, hay que darle todo nomás, con todo. Si estamos quedando las mejores, así que con todo nomás. Por supuesto. A ver, tírame la primera frase del lipsync. ¿Qué dice? Ay, no, ya. Bien. Y con eso me despido hoy día de la escuelita número 5. Y te dejo a Andy para que siga a conducir el bambolino. Andy, mucha suerte. Presta. Ahora sí, seguimos conmigo, con Andy. Camarita, sígueme. Vamos a ver a quién encontramos. Veamos, veamos, veamos. Aún se pierden todas estas. Veamos. A ver, vamos a ver. Acá ya nos encontramos con una rubia. Oye, y esta no era temática Disney. Hola. Acá estamos con la Evil Row, la Rosita Mala. Cuéntanos, ¿de qué venís hoy día? Hoy día vengo muy mala y muy sensual a la vez. De Regina George Weona. ¿Algunas frases, la Regina? No me preguntéis nada ahora, weona, porque estoy media como... Como me va a volar. Oye, Evil, ya estamos quedando las mejores. ¿Venís preparada para esta temática? Vengo súper preparada y quiero mostrar lo mejor, ya que la semana pasada me caí, weona, y ahora no me voy a caer. Ustedes se van a caer de lo que voy a hacer. ¿Te aprendiste el lipsync? Por supuesto. Todo, todo, todo. Canta, una parte, una estrofa. Es sorpresa, po', amiga. No puedo... ¡Oh! Ya, amiga, ¿qué vais a hacer hoy día? Voy a hacer algo más interpretativo. El baile ya no es lo mío, así que vamos a empezar con... No sé, nos vamos a arreglar un poco de mí, de ustedes y de todo. Menos mal se dio cuenta que el baile no era lo suyo. Así que, amiga, te dejo el micrófono. ¡Adiós! Hola, camarita, amiga. Como ya saben, soy la Rosita Mala, acá, muy rubia. Y ahora vamos a buscar a quién. Vamos a buscar a la mala miau, weona. Miren, aquí está. Allá está la Nielsen. ¡Ay, mírenla! ¡Tan hermosa! Amiga. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú? Yo bien acá. Amiga, cuéntame, ¿de qué vienes personificada? ¿Qué vas a hacer hoy día? Voy a hacer a Harley Quinn, un poquito más inspirada en la nueva película, Aves de... ¿Cómo están? Aves de presa, una hueá así. Parece que no te aprendió el título. Ajá. Parece que no te sabes el título, amiga. Oye, cuéntame, oye, cuéntame, ¿tú hiciste tu vestuario? Sí, todo. De hecho, me fallaron el vestuario a última hora, así que en eso estuve hoy. Oye, y esa... Oye, hablemos de tu peluca. Sí, es súper real. Háblame de eso, de tu styling. Ay, weona, ¿sabéis qué? 70 lucas me costó. ¡Ey, ya! Amiga, te quedo soñado en la tintura y todo. Muy hermosa. Oye, ahora te voy a dejar la camarita para que sigas. Muchos besitos y dalo todo. Muchas gracias. ¿A quién vamos a buscar ahora? A la Malis. No, por favor. Permiso, por favor. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien y tú. Bastante bien. Qué bueno verte aquí tanto tiempo. Tanto tiempo. Oye, nadie se ha ido acordado de ti. Ay, no importa. Yo soy así como un fantasma. Aparezco y desaparezco. Y hoy día me quemo entera. ¿Y con qué nos vas a asustar hoy? Quemando. Pues voy a quemar todo el local. Si me voy a quemar yo junto con todo, junto. Oye, no me asustes que te creo. Pero si Cruella es Cruella. Oye, yo todo el rato. ¿Y inspirada en qué? Además de en Cruella. ¿Algo en específico? Inspirada en mí y en Cruella joven, por supuesto. No la antigua, sino la nueva, la Cruella de ahora. Me encanta. Bueno, amiga querida, te dejo. Voy a bloquear por ahí por la vida. No mate tanta gente. Ay, mi amiga querida. Aquí vamos con la camarita, mija. Uy. Vamos a ir a despedir esto, porque supongo que ya estamos al final de este show espectacular que se llama Escuelita 5. Para disfrutar a toda la gente. Tengo que llegar hasta el final. Permiso, señor director. Aquí vamos entregando desde Cruella 2021 a Cruella. ¿En qué época eres tú? 1974, querida. ¿1900? ¿Cómo te quedó loco? En el año 2021 también, por supuesto. Un miss. Porque puedo sacar lo mejor de dos mundos. Regi, estupendo. Me encanta. Así como una que puede ser del arte y puede ser Cruella, tú puedes ser todas las Cruelas del mundo. Exactamente. Bueno, aquí yo despido con ustedes. Cruella del Art. La dejo con la Cruella du Chateau. Hola, mi nombre es Cruella du Chateau. Aquí me toca entrevistar Camerita Amiga. Vamos por allá y vamos con una, pero que es venenosísima. Hiedra Venenosa, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo estás, Ipomaraca? Hoy día vengo más venenosa que nunca, porque estaba viendo así del costado, porque vi a dos Cruelas. ¿Y cuál de las dos se tiene, pero más buena? Con eso lo digo todo. ¿Viste que vengo venenosa y todo? Así que hoy día corren pelucas, se sacan pestañas y todo, porque esta maraca se van a sacar las chuchas. Vamos a rasgar piel de perro, dijo hoy día. ¿Eh, ya cómo? Oye, ¿qué vienes preparándonos hoy día? Bueno, hoy día vienes descaracterizada de Poison Ivy. Sí, no, y vos cachai, mira, es sorpresa, pero no va a darlo todo siempre y vos cachai que una siempre es caga en la cabeza también y, bueno, así que vengo a rachar a más de alguna, así como vos también venís a rachar. Hoy día te vas a cortar los brazos y vas a tirar veneno, dijo la otra. Sí, no voy a tirar, no, pero voy a tirar veneno por otro lado porque ando con una caga, era enorme. Para vos, ¿no? Llevo una semana de esos que metieron, de esos peos silenciosos, weona, pero me cago en cena. No, bueno, yo día en la mañana, pero me la metí, pero corriendo al baño, porque yo dije, ah, fue sub silencioso nomás, pero después me di cuenta. Con sorpresa, con Calduo. Salió con Shaya y todo. Y, amiga, te dejo. Nos vamos, ¿no? Nos vamos, Paone, amiga. Nos vamos para el concurso. Hoy despidamos este concurso de ellas, despidamos todo el show, el webeo, así que, chiquillos, sigan apoyándonos, comenten, y no comenten, weas, tampoco, porque de repente hay weares que comentan. Sí, se pasan, se pasan. Nos dejan a todas negras, pero así que... Una igual tiene emociones. Una es mala, pero igual tiene emociones. Ya, amiga. Ya, Camerita, nos vemos. Escuelita 5, nos estamos viendo la otra semana, porque esta semana no la paso. Eh, ya, como quizás no van balinas. Nos vemos. Eh, ya, chao.